Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón destaparé Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvides Hoy voy a recordarte que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza, tiene algo que me tiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara tan borracha y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Mi niña, bonita, mi cielo, mi sol, mi grisa Mi estrella, mi grisecita, eres todo lo que un hombre necesita Labios de miel, ojos de luna delicia y tensión en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby, es que eres toda para mí, toda para mí Jesús, tú, tú, tienes un algo en ti, uno sea aquel que me enloquece Tú, tú, has despertado mi beso que aún no desaparece No quiero descubrir que la soltería no es ingenio como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara tan borracha y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Tú, tú, tienes un algo en ti, uno sea aquel que me enloquece Tú, tú, has despertado mi deseo que aún no desaparece Contigo descubrir que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa, mamá Y a mi lado, no me hechizado, ¿eh? ¿Qué? Yeah Gracias por ver el video.